Compartidores. ¡Largaron! La primera competencia. Premio. Spring Toss. Toma la punta el 4. Idola porteña. Corre con cuerpo de ventaja soldoso y atractiva. Tercera ubicación por fuera para el 8. Omeya. Cuarta ubicación para el 3. A la cabeza adentro. Muy comprometida. Queda el número 1. Guau, guau, guau. Tres cuartos de cuerpo. Gana posiciones. Por el flanco de la pista. Número 5. Garota Hollywood. Cierra la marcha a dos cuerpos y medio. Número 7. Volcana. Las competidoras. Enfrentan la señal indicatoria. Los primeros 400 en 23 segundos. Con 80 centésimas. Y la punta es el 4. Idola porteña. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja soldoso y atractiva. A la cabeza se coloca el 5. Garota Hollywood. Cuarta ubicación para el número 8. Omeya. Quinto lugar para el 3. Hacia Triheidi. A la cabeza se coloca por fuera. El 7. Volcana. Al pescuezo. Cierra la marcha. Número 1. Guau, guau, guau. Las competidoras. Enfrentan la señal indicatoria. Los primeros 800 metros. En 47 segundos. Con 67 centésimas. Comienzan a volcar el codo. Ivana se ingresó al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. La punta es el 4. Idola porteña. Cuerpo y medio de ventaja soldoso y atractiva. Cuarta ubicación por fuera para el 8. Omeya. Quinta. Corre el número 3. Hacia Triheidi. Penúltima ubicación para el 1. Guau, guau. Cierra la marcha. El 7. Volcana. Las competidoras. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. La punta es el 4. Idola porteña. Estiró 3 cuerpos de ventaja soldoso y atractiva. La cabeza se coloca al 5. Garotas Hollywood. Las competidoras. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. De punta a punta. De palo a palo. De bandera a bandera. Y con la monta de Mirta Trias. Idola porteña. Gana la primera competencia. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco. Gracias. Gracias.